¿Qué es el Banco de Documentos Extraviados? ¿Cómo funciona? Si usted encuentra alguno de los siguientes documentos, entréguelo en cualquiera de los puntos de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Gobierno. Los documentos recepcionados serán remitidos al Banco de Documentos Extraviados. Supercade Américas Supercade del Centro Administrativo Distrital Supercade Suba Sede Principal de la Secretaría Distrital de Gobierno Oficina de Atención a la Ciudadanía de las 20 Alcaldías Locales Si por el contrario a usted se le extravió un documento, ingrese a www.gobiernobogotá.gov.co Diríjase a Trámites y Servicios y seleccione la pestaña Banco de Documentos Extraviados. Digite los campos requeridos. Si su documento reposa en el Banco de Documentos Extraviados, reclámelo gratuitamente en la Secretaría Distrital de Gobierno. Recuerde que este servicio es gratuito y no requiere de intermediarios.